Nosotros tenemos un eje articular, que es la propuesta que articula las más de 120 propuestas que tenemos en nuestra página web y que hemos elaborado con los compañeros, que es contra los privilegios. Nosotros creemos que parte de la forma de hacer política, el modelo de la vieja política que hay que enfrentar, tiene que ver que son privilegiados gobernando para las corporaciones. Por eso estamos proponiendo, le hemos propuesto a los principales referentes, a los tres principales referentes, firmar un acta de compromiso, que es un acta que cualquier persona que llega a la política no para enriquecer se puede firmar. Tiene puntos claros como, por ejemplo, dos mandatos, y eso somos claro, hay que establecer que hay dos mandatos y a la casa, no se puede eternizar a alguien en un cargo, esto es una forma de renovar y es necesario renovar la política. Decimos que además tienen que declarar sus bienes de su familia antes de entrar y salir de la función pública, tienen que mandar sus hijos a la escuela pública y atenderse en el hospital público. Más, traje aquí el acta porque sabía que lo iba a ver, porque los comprometo acá a ellos que firmen, también te la quería entregar, para que la lean, para firmarla, es el acta, terminemos con los privilegios. Ah, pero yo no la tengo que firmar, porque yo hace años que termine con los privilegios. Bueno, pero podemos firmarla, podemos firmarla porque va un poquito más allá, porque tiene que ver con la igualdad económica, que cobre lo mismo que una directora de escuela. Por suerte, la izquierda dogmática que dice aquel amigo Gómez, completamente distinto a la apreciación que tiene. O sea, efectivamente, mi primer proyecto de ley fue que el diputado, el senador, el funcionario, todo el mundo tenía que cobrar, igual que una directora de escuela, proyecto que perdí por goleada, 68 en contra, 2 a favor, 1 abstención. A pesar de haber perdido, vivo durante todos los años que fui legisladora, viví de tal manera como fue planteado en el proyecto, como una laburante, soy empleada bancaria, 40 años de bancaria este año, mis hijos están buscando laburo en otro lado porque acá no consiguen. Es decir, privilegio, casta política, para nada. Esta izquierda dogmática es efectivamente la que hoy plantea proyectos de ley que no los tiene que escribir a las apuradas, que los plantea en el 2006. Miren, en el 2006 pude discutir el proyecto de estatización del agua en Bruselas, no lo pude discutir en la legislatura de Córdoba. Ahora, todo el mundo habla de que hay que estatizar el agua, el otro día lo decía Cacho Buenaventura. Mientras tanto, este proyecto que surgió del trabajo colectivo de la gente, de los barrios, cuando tomábamos agua envenenada, cuando entregaban el agua hasta el año 2027, primero a Roggio, a Suez, efectivamente se opusieron todos los partidos políticos, de los cuales algunos eran parte de esos nuevos espacios y nadie impulsó esos proyectos de ley. El Frente de Izquierda tiene los proyectos presentados en la legislatura de Córdoba desde hace tiempo. Es más, prohibición de suspensión y despido. Año 2009, lo llevamos al Congreso de la Nación. Ninguno de los diputados y senadores, no sé si ellos lo tienen en el Congreso, avalaron ese proyecto político que venía a terminar con la precarización laboral, con que la crisis la paguen los laburantes. Entonces, creo que esto de que hoy, los estaba viendo recién, ¿saben? Que efectivamente pusimos en agenda a Esquiarete, a Aguada, a Castelo, temas que no tenían pensado hablar. La 10.078 fue votada entre Gallo y Medianoche, y debo decir que el único bloque que se levantó y dijo todo lo que tenía que decir, y se retiró, porque venía el gobernador con los tres proyectitos bajo el brazo, fuimos nosotros, que le alertamos, y Roberto no me va a dejar mentir, que la renuncia del pacto fiscal número 3 tenía la trampa, lo que no podíamos decir que la trampa venía a los 15 minutos. Entonces, esta es la izquierda que pretende plantear salir de fondo a los problemas estructurales de la miseria, de la exclusión social, de que el 50% de los chicos no terminan la escuela secundaria y los que terminan, terminan con sobredad. Tenemos propuestas para terminar de una vez por todas con los planes trabajar que flexibilizan el trabajo. Y hoy estaba escuchando distintas propuestas que nos empiezan a tomar y a copiar a este frente de izquierda que viene desde hace tiempo planteando ley de emergencia ambiental. Está preparada, Gato, está preparada. Está el Birri, que era legislador. Eso es un proyecto más integral que eso. No, no, no es. Aquí es contra el modelo productivo, no es solamente la emergencia ambiental. No, no. Aquí es contra el modelo productivo. El modelo productivo. El miércoles presentamos la propuesta con el global. Ya está presentado, Gato. No, no, no está presentada. Nosotros fuimos testigos cuando el Frente Cívico, cuando la UCR y el PJ votó la ley de convivencia con Monsanto. Nosotros planteamos un proyecto de ley que plantea la prohibición de Monsanto en la instalación, no solamente en Monsanto, sino en toda la provincia. ¿Por qué no trataron la ley de emergencia de género que presentaron con Monsanto? ¿Saben una cosa? ¿Por qué no la trataron? Nosotros creemos... Un segundito. A ver, a ver. Tiene su espacio. Creo que Liliana es un poco injusta conmigo porque varios de los proyectos que ha anunciado yo se los he firmado de la misma manera que ella me ha firmado varios a mí. Pero de todos modos el bloque empezaba... Pero votaron, Roberto, la ley de convivencia ambiental. ¿Cuál es la ley de convivencia ambiental? La ley que avala Monsanto. Nosotros, avala Monsanto, se han estado acampando junto a la acampia permanentemente. Ustedes, pero eso no implica que hayan votado la ley. No, no contamos nada. Roberto, planteamos la ley de emergencia ambiental. No, no, resisto todo ese tipo de archivos. Tengo la absoluta tranquilidad. Lo que quiero significar, a ver, el bloque empezó con la opinión respecto a otros tres candidatos. La verdad es que yo prefiero hablar de mis propuestas y no de las cosas que no comparto con el resto. Simplemente quiero decir que en el caso del candidato de Unión por Córdoba, cuando fue gobernador, yo era legislador, fue un endeudador serial de la provincia de Córdoba. El otro candidato de la Triple Alianza, que está planteando una nueva ley de seguridad, su partido fue el autor del nefasto código de falta, que hoy estigmatiza la pobreza y actúa como disciplinador social de los sectores populares. Y el candidato del kirchnerismo a la cordobesa está planteando beneficios para los jubilados, pero nada dice que el gobierno nacional le paga 3.800 pesos a los jubilados. Entonces, bueno, hay una cantidad de mentiras que yo creo que no resisten el mero a nada. Dice, me parece que hay que... las elecciones son formidables oportunidades para discutir proyectos. Yo en eso coincido con lo que pensaba Raúl, la carencia de debates. Si no se debate en una elección, a nosotros nos interesa, y lo venimos planteando, discutir el rol del Estado. No queremos un Estado bobo como el Estado de las autistas, sino un Estado que garantice derechos, un Estado que planifique, que genere estrategias de participación popular. Nos interesa poner en el centro de la agenda pública la cuestión social, en el vértice de las prioridades. Uno de cada tres niños nacen pobres en la provincia de Córdoba y 95.000 pibes no pueden estudiar ni trabajar, y sabemos que muchas veces terminan siendo carne de cañón por falta de políticas públicas para las adicciones y el delito. Como bien se ha planteado la temática ambiental, Córdoba tiene el triste privilegio de ser, después del Amazonas, la región más deforestada de América Latina. Se impone claramente una propuesta de emergencia ambiental. Las políticas económicas. Se hablaba de Santa Fe. Cuando de la Sota asumió el gobierno hace 16 años, Córdoba tenía la misma deuda pública que la provincia de Santa Fe. 900 millones de pesos. Hoy Santa Fe, administrada por un gobierno socialista, debe 4.000 millones, Córdoba supera los 30.000 millones. Bueno, estas cuestiones queremos debatir. Y a partir, fundamentalmente, y lo vuelvo a repetir, de un ordenamiento de prioridades en donde a nuestro juicio la igualdad de oportunidades y la inclusión social deben estar en el vértice de este ordenamiento de prioridades. Bueno, ya vengo con un minutito final de los tres, pero tenemos comentarios en las redes. A ver, Juli, cerramos con eso. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, muchos comentarios nos siguen llegando. Vamos a ver algunos. En este caso, Nahum Miran nos dice, ¿cómo se piensa la producción, el trabajo, la educación, la seguridad y la justicia? Acuerdos y diferencias. Sofía Vargas nos dice, Olivero, clara y directa. Sin titubeo siempre por lo que el pueblo necesita. Necesitamos esta verdadera izquierda. Ezequiel Peresini nos dice, La única alternativa de izquierda es el FIT. El MST y el Partido Socialista abandonaron la izquierda y fueron todos juntos con el juecismo. Maxi nos dice, La situación de emergencia ambiental no está en la agenda del líder Olivero, Banco a Raúl Gómez y Sofía Gatica. Más mensajes nos dice, en este caso, Betiana Cabrera nos dice, Roberto Virres, el primer legislador de Córdoba que habló de salud, ambiente, diversidad y código de faltas en soledad. También Luciana nos dice, Todas las propuestas que dice el MST, ya el FIT, Liliana Olivero, las llevan desde hace años. Nada nuevo, Raúl Gómez dice. Y por último, Roberto Bataglino nos dice, La izquierda debería hacer el esfuerzo por unificar su oferta electoral. ¿Podría ampliar representación parlamentaria? Algunos de los tuits que nos llegaban a ArrobaZonaPoliticaTV. Bueno, gracias a Roberto y a todos aquellos que están participando en las redes sociales. Un minutito final de cierre para cada uno. ¿Les parece? Arranco al revés, arranco con Roberto. Bueno, que nosotros nos sentimos muy cómodos en el lugar que estamos. La verdad que expresamos valores como el de la igualdad, el de la decencia, la solidaridad, la participación popular. Valores históricos de la izquierda democrática, de la centro izquierda, del espacio progresista, de la manera que se lo quiera llamar. Y la verdad que me parece que los cordobeses tienen una extraordinaria oportunidad de elegir entre un menú de variables en donde quedan claramente expresadas cada uno de los conceptos, las banderas, las convicciones y lo que cada espacio representa. Así que desde ese punto de vista nosotros expresamos un proyecto que también tiene un anclaje nacional, que lleva como candidata a presidenta a Margarita Stolbizer. También en la provincia de Córdoba hay integrantes del Frente Progresista y Popular que llevan como candidato a presidenta a Víctor de Genaro. Y la verdad que eso es lo que representamos, que en definitiva va a tener un grado de protagonismo y va a tener un grado de competitividad que seguramente nos hará llegar al 5 de julio con una excelente performance. Bien, Lidia, en un minutito de cierre. Bueno, creemos que el Frente de Izquierda tiene en agenda desde hace mucho tiempo los problemas y las necesidades más importantes que plantea la población trabajadora, el tema del salario igual a la canasta familiar, el tema de ir fuertemente en contra de la precarización laboral. Exigimos también a quienes hoy hablan de eso que empiecen a blanquear, como por ejemplo a Castelo, el 67% de los trabajadores los tiene negro en Villa María. Desde ese punto de vista llevar adelante la prohibición de suspensiones y despidos, la obra pública para generar empleo, escuchaba uno de los tuits que plantea la necesidad del trabajo, no hay posibilidad de generar trabajo si no es a partir de un plan serio de viviendas, por ejemplo, y plantear por último de que quienes hoy exigen unidad están en soledad. El Frente de Izquierda es la unidad de tres partidos políticos, el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista, que vamos por más. Bien, un minuto final. Sí, lo primero es aclarar que la unidad, que tiene serias dificultades, no pueden hacer un acto limitando a su candidato a vicegobernador, se pegan cartelas encima de la unidad, van a paso en listas diferentes, o sea, no es en tal unidad. Bueno, nosotros somos una propuesta nueva de Izquierda, y planteemos algo que es un diagnóstico, nosotros creemos que para la Izquierda sea alternativa de poder, debe ampliarse, debe renovarse, programática, por eso celebramos que se incorpore lo ambiental, porque es una bandera que debe incorporarse, que se incorpore lo de género, debe ampliarse, debe unirse, por eso hay que acabar de quién tiene el izquierdómetro, quién no es de izquierda, eso me parece que es la prueba del dogmatismo. Yo por eso creemos que hay una experiencia con la legislatura, con las bancas que aquí se representan, nosotros pedimos la oportunidad porque creemos que hay que cambiar, hay que ir a la legislatura, porque eso estamos discutiendo, con un nuevo proyecto de Izquierda, nosotros somos un nuevo proyecto de Izquierda, invitamos que nos acompañen a la fórmula que tengo con Sofía Gatica, que me acompaña, que además va a ser propuesta, y es propuesta como nuestra primera candidata diputada nacional, vamos por nuestro primer ecodiputado. Pero además de eso, queremos que a la legislatura entre Maru Acosta y Luciano Echeverría para construir esta gran opción de poder que tiene que ser la izquierda. En la fila número 11 nos van a encontrar, somos el MCT 9 Izquierda. Gracias a los tres, por... Gracias Cristian, buenas noches. Corte breve y ya venimos con el cierre.